Hola mi amor Hoy Fue una tarde especial para mi De mucho Conocerte es lo mejor que me ha pasado en la vida Quizás fue pura coincidencia No se O tal vez ya estaba escrito Pero Te digo algo Nunca había sentido nada Igual por nadie Nunca Me sacas mil sonrisas Cuando estoy junto a ti ¿Sabías? En realidad no te buscaba Sin embargo llegaste En el momento más indicado Cuando más necesitaba de mi compañía Por suerte fuiste tú Que pareciste Quiero darte las gracias Por aparecer en mi vida Te amo En el momento contigo son únicos Recuerdo que Cuando tú y yo Juntos estábamos ahí pues Hablando Conversando Conociéndolo más Conociéndolo más Aunque poco hablamos Poco nos vemos Pero cada día que te veo Te conozco más Porque cada día a tu lado es mejor Que los demás Es mejor Sin duda Porque no hay nadie como tú En el mundo Para mí eres Perfectamente Perfectamente Y siento Y estoy seguro Que no encontraría a nadie como tú Eres mi ilusión Sí Sí Eres mi ilusión Porque te pienso todos los días Aunque no te veo No estemos juntos No estemos juntos No siempre pienso en ti Y eres lo más importante para mí Así tengas miles de defectos Tú sabes Siempre te he dicho Que no te dejaría de querer Porque hasta de tus defectos Me enamoré Y me enamoró cada día más Cada vez que te veo Me gusta Me encanta Me encanta tu sonrisa Tu mirada Tu seriedad Sí Bueno Te pones serio Cuando te quedas callado Me gustan tus manos Aunque cuando estemos en público No puedo tocarlo Pero anteriormente ya lo he hecho Y sí Me gustan Me gustan tus celos Tu carita De bobo Me tiré de broma Tú sabes que no eres así Eres linda Me encanta Eres la personita que tengo en mi mente siempre Sí, está siempre ahí en mi mente Y siempre me pregunto ¿Qué estarás haciendo? ¿En dónde estarás? Eres tú La personita que muero de celos Y te miran O te dicen algo Pero No solo admitirlo Hoy te lo estoy diciendo No me gusta que te vean Yo sé que a ti te molesta Yo sé que son tus amigos No sé Como yo te dije anteriormente No sé Pero Me molesta que te hablen Que te Que te miren Que tengo que te Porque para mí Eres Eres mi todo Eres esa persona Que voy a querer A pesar de todo A pesar de todo Para toda una vida Sí, porque te quiero en toda mi vida No quiero Que esto Lo que tú y yo tengamos Tenga final Porque no estipulamos una fecha Para empezar Y así quiero No quiero una fecha Para Terminar O dar por finalizado Lo nuestro No quiero eso Porque tú eres la persona Que nunca voy a dejar de querer El que siempre estará Estará En mi pecho Sí En mi corazón Aunque no estemos juntos No todo el tiempo estamos juntos Tú estás por tu casa Yo por acá De vez en cuando nos vemos Pero siempre estás ahí En mi corazón En mi mente A cada instante Te tengo presente En todo Te quiero mucho Te quiero mucho Y siempre lo haré Siempre lo haré Quiero que sepas Que te amo Y que nunca olvides Que te amo Que te quiero Que eres mi ilusión Eres mi todo Te amo Amén Amén Gracias.